Miren, les quiero dar un tip que estoy haciendo, que se acuerdan que les había dicho que la cafetera ya estaba tapada, bueno, todavía la estoy arreglando. Este, tuve que lavar bien el vaso del agua, bien, bien lavado, y poner la mitad de agua con vinagre, porque yo no tengo los, los este, no tengo los líquidos especiales que se usan que para esto, para limpiar bien estas cafeteras. Así que, ahorita estoy calando, este, yo sé que el vinagre es bueno para muchas cosas, así que, pues, le puse la mitad de agua y la mitad de vinagre para, a ver si la descalcifica. Creo que así se dice, ¿verdad? La descalcifica porque se le hace como un zarrito, y por eso se tapan las cafeteras. Y, pues, yo estaba algo tristona, dije, no, 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 a ver, wait a minute, voy a calarle. Y, pues, ahí estoy hasta que se acabe el líquido, y si no, le voy a dar otra vuelta de agua para que, este, la descalcifique bien. Y, ahorita regreso a ver si pongo mi café y si sale. Porque, déjenme les digo, ya poníamos el café y nada más salían como dos onzas de agua, o sea que está tapada, como dos onzas de agua. Entonces, este, voy a terminar de limpiarla y ahorita regreso a ver qué tal. Y, pues, ya sean, chicas, y miren, por allá me andan haciendo el desayuno, ¿qué les parece, eh? A mí casi nunca me gusta hacer los desayunos porque no me salen tan buenos. Así que, bueno, pues, vamos a regresar a ver qué tal queda esta cafetera derreglada, ¿ok? Correse, va. Miren, y ya regresé acá, este, le di dos vueltas con vinagre, llené el recipiente, este de aquí de atrás, dos veces, y estuve sacando café, café. Y, pues, ya sale más agua, ya sale más agua, así que, este, les decía que este, que, pues, ya aventajé, miren, ya por lo menos sacó media taza de café. Y, pues, como ya quiero café, chicos, lo que voy a hacer, le voy a poner en la taza, en esta, en la mediana, para que así se me complete mi taza de café. Y, pues, no, yo creo que, no sé si darle otra vuelta con el vinagre y agua o definitivamente ir a comprarme las cosas que se ocupan, el químico que se ocupa. Para, para, creo que hay otra cosita que se pone aquí para limpiar en el tubito de aquí, no sé, tengo que mirar, así que, pues, voy a ver qué más puedo hacer, pero voy a darle el último chance a esta cafetera, porque, pues, no son tan baratas. Y, pues, y aparte de que este es un regalo que me dio mi hermana y mi cuñado, pues, quiero que, sí quiero que funcione. Así que, bueno, veamos al ratito, ¿ok? Me voy a aprovechar mi cafecito y... No hay pan. Qué bueno que no hay pan. Déjale, saco las lágrimas. Oyes. Quería hacer un cambio, pero no. Quería hacer un cambio y ya se lo di. Adiós, pelo, mira. Mira. Y ahora le enseño porque más va a llorar. Ok. Corre y se va. Bueno. Surar. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues se antojan, ¿no? O sea, a mí me encanta. Así quedó la sopa de chícharos. Yo había dicho que era de lentejas, pero no. Es de chícharos. No se ve tan bonita, porque les voy a mentir, pero está muy buena, amiguitos. Más con este frío. Que le eché a este cilantro, por sabor. Así que así era. Es sopa de chícharos. Está bien rica. Hola, amiguito. Les iba a decir que también vamos a hacer una ensalada de atún. De pollo. De pollo. Que digo yo, de atún. Que es de chicken breast. Que es la que dice que usa lice, que para las enchiladas, que para la sopa, que para todo. Es la receta de la cocina de En Familia Colisa. Es el secreto. Así que, mija, si estás viendo este video, pues ya te copiamos la receta. Mejor yo lo hago, no te vayas a cortar. Mija, ni que fuera tantaruga. Es que amiguitos. Mi mamá ya la conoce. Se accidenta cada rato. Pero ahora estás tú. Me accidento cuando no estás. Eso sí. Imagínate cuando ya está más viejita de mí, ¿no? Vas a tener que andar pegada de mí. Va a quedar bien delicioso. Oye, le voy a tener que decirle a mi mamá, como dice mi papá. ¿Cómo te jabarrío, mamá? Ay, no, corta eso. Amiguitos, y así quedó esta ensalada de pollo. Y sabe rico con unos sándwiches de croissant. Con el pan ese croissant. O con galletas saladas. O con un pan tostado. Queda bien rico. Queda bien rico. A mí me gusta el contrapatillo. Así que, arriesguense a comer este pollito. Está bien rico, mira. Mmm, yummy, yummy, yummy. Mira, amiguitos. Así nos vamos a comer. Esta rica, ¿qué? Atún de pollo. Con galletas saladas, mira. Yummy, yummy, yummy. Excuse me. Así que, corre y se va. Hello, kitty, amiguitos. No sé si se ve. No se ve. Igual, no quiero distraer. Este, aquí ando, mira. Me acabo de salir de bañar, amiguitos. Vinimos aquí por mi hermano. Porque, ay, este, estaba de esperancita toda la mañana, ¿verdad? Sí, ya, no. Es que, como está que quiere sacar ya su licencia y como estuvo ahorita todo lo de la pandemia, amiguitos, pues todo tiene que ser online. Creo que el examen escrito lo tenía que hacer online. Y creo que el programa del DMV en línea no servía. Fue hasta el DMV, no lo quisieron atender, que tenía que hacerlo por línea. Hasta que, por fin, este, ay, ese se pasó en rojo. Sorry, me distraí, amiguitos. Es que alguien que dio a la vuelta a la izquierda se pasó. Pero eso tiene a uno cuando... En pleno rojo. Cuando va a cambiar la luz, siempre cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y le das al carro, porque siempre va a haber uno que se va a pasar en rojo. Ese sí es que se pasó totalmente en rojo. Y ya les decía, amiguitos, que, bueno, por fin ya pudo hacer su cita para hacer su test escrito. Va a ir esta semana, así que... Bueno, fue todo un show, amiguitos. Así que se portó todo disparencito. Estaba enojado porque no podía... Toda la mañana, vino el famoso. Sí, hasta no fue a la escuela, que no, que quería hacer su cita, que quería agarrar su licencia, que no sé qué, pero... Y como está bien lejos a donde lo traemos, al box, a veces yo no tengo ganas de traerlo porque está bien lejos, chicas. Y luego me tengo que quedar acá hasta dos, tres horas. Sí. Porque, pues, no voy a ir y regresar porque son como media hora de camino. Ay, no, la verdad que sí. Y luego le dije, no, como se portó es parancito, no lo quise llevar. Pero mi papá lo llevó, pero como mi papá se tiene que ir a trabajar, dijo, yo no lo puedo recoger, solo. Le dije a mi mamá, pues vamos tú y yo porque en realidad este lugar donde va mi hermano... Está bien feo. Está feo y no me gusta que se quede ahí solo. Y tampoco quiero que vaya mi mamá sola, como ahorita ya... Es noche. Es noche. Está medio feo el lugar, no me gusta ese lugar donde está el box de mi hermano. Así que, pues, vamos a ir por mi hermano y como comimos, vamos pura sopita todo el día. Ay, yo tengo ganas de unos chicken nuggets. Mi mamá quiere unos chicken nuggets y yo también tengo un hambre. Y a ver qué quiere el corajudo de mi hijo. Yo no sé por qué es tan corajudo si lo hice tan contenta. No te quedas de mis, quitas eso. No, no lo voy a quitar. Eso mismo le he dicho. Yo no sé por qué eres tan corajudo si te traje con tanto amor este mundo. Y otro si lo quitas. No, that's gross. Corte. Eso lo viene, capaz que se se quite. Ay, no, amiguitos. Ya casi ya vamos a llegar. Bueno, no. No, nos falta todavía como otros 15, 10 minutos. Como 10 minutos. Sí, está medio lejicidios, pero, pues, lo bueno que el bro ya va a sacar su licencia, que los urge, que ya saque la licencia. Pero no te creas, Denise, se va a hacer otro pendiente. Bueno, sí, porque como, ay, sí, amiguitos, la verdad que sí, porque, pues, él es nuevo en manejar y sí va a hacer otros tres para mi mamá. Pero no, primero, tiene que aprender, tiene que soltarse. Uno tiene que soltar los hijos y primeramente, Dios, que sea responsable y capte todos los consejos que se le han dado, ¿verdad? Pero siento como que con este hijo estás más nerviosa porque... Porque es el bebé. Porque es el bebé. Es que, bueno, yo hace muchos años saqué mi licencia, ¿verdad? Y mi otro hermano también, pero nosotros fuimos como más, este... El otro maneja como viejito. Sí, los dos fuimos como más, más calmados. Y con Michael, por él, él es más corajudo, más, este... Pues es el bebé, pues. Así que tenemos más pendiente con él cuando maneja. Y luego es corajudo, me da miedo que se vaya a enojar y eso, pero... Pero bueno. Pero cuando, o sea, cuando por fin pudo sacar la cita, ya fue al cuarto bien, contento, abrazarme. Yes, ya lo pude hacer, ¿ves? Qué bueno que te dejamos y te ignoramos. Porque hasta le puse su buena regañada. Oíganme, todo el día estuvo renegando. Estaba que ya no lo aguantaba. No, y yo también, que ayúdame con esto, que es... Y luego, chicas, le dije, le presté mi computadora. Le dije, Michael, ¿cómo puso la computadora para subir el blog? No, espérate. Y luego se enojaba. Ay, no, mi hija, todo un show en la mañana. Y pues, no. Qué bueno que lo trajeron al boso, así para que dé de trancasos ahí a con quien se vaya a dar. Y mate todo el estrés. Qué bueno que se vino a echar de golpes acá. Eso sí. Espero no encontrarlo con morete, chicas, porque ya van como tres meses que me llega con moretones. Ajá. Pues es parte del oficio. ¿Cómo es parte del oficio? Parte del oficio. Sí. Del deporte. Así que, pues, ya casi llegamos. Sí. Y él ya ha venido manejando aquí con mi papá, con su troquita, pero pues ya no es igual como no. Es que yo ya le dije, yo no le voy a soltar carro hasta que tenga licencia. Ajá. Porque si por él fuera, él ya se viniera manejando. Sí. Pero no, le dije que no. Hasta que tenga su licencia. Porque miren, chicas, si yo le suelto el carro que maneje, después va a ser decidida a manejar sin licencia. Y después vienen las consecuencias. Ajá. Los tickets y a tener mal récord. Entonces, no, lo siento que se enoja y todo, pero... No, y luego, para este lado, donde está él, hay más policías por la área. Y aunque no haya policías, no, no debe de manejar sin licencia. Y mira, este, gracias a eso, rápido, ay, me saca de onda mi carro. Que se paga, ¿verdad? Cuando haces el stop. Sí, es que este carro, cuando haces un stop... Se paga. Se apaga, pero hacía mucho no hacía eso. Y luego se prende ya cuando vas. Se apaga, supuestamente, no porque me ande fallando, sino porque para ahorrar gas, pero... No me gusta, me desconcentra, porque luego como que se da un jalón, ¿verdad? Sí. Y así como que dije, pues, ¿quién está prendiendo mi carro otra vez? Y se vuelve a... Se apaga y luego después, cuando ya vas a arrancar, se prende y da como un jaloncito. Y no sé cómo se le volvió a activar ese sistema, tengo que averiguar bien, porque... No sé, todavía hay muchas cosas que le tenemos que prender a la yipeta. Es que... Es que es demasiada tecnología para tan pobre campesino. La verdad que sí. Sí, pero bien a gusto que andamos con la yipeta. Pues sí. Más aquí, en el High Desert... Ay, se va bien despacito. Bueno, para mi gusto. Más aquí donde vivimos, amiguitos, la verdad, aquí un carro chiquito se te cava. Un carro sí, como ese que va manejando enfrente, porque no todas las calles están bien pavimentadas. A veces tienes que pasar por Terregal. Y también se les sacaba la pintura, por eso yo quisiera meter mi carro al garage. Pero con tanto desastre que tengo ahí, pues no, no creo que quepa. So, aquí en realidad en el High Desert ocupas una truquita o una buena yipeta como esta. Porque las llantas aquí... ¿Ya te vieron, hija? Sí. Ya me vieron. No tengo... No los quiero asustar. Yo soy la que ando asustando ahorita. ¿Verdad, años? Sí. ¿Te enseño? Ah, enséñame. ¿Ah? Sí. Estamos en pijama. Yo traigo un chilaquile, traigo un short con líneas moradas y luego una blusa rayadas blancas con gris y una blusa negra con azul. Lo bueno es que no los vamos a bajar, así que... Ay, no, si me bajo el espanto a decir, señora, Halloween fue ayer, así que regreses. Amiguitos, y yo vengo hasta con el pelo mojado, porque me salí de vengar. Con los ojos refrescantes. Sí, me ando bien a gusto, pero... Ya casi vamos llegando, amiguitos. Tú sigue platicando lo que llegamos. Eso sí. No los estoy mareando, espero que no. Tengo buen pulso. Espero que sí. Tengo buen pulso y tú vas a temblor. Sí, aquí andamos en Victorville, ¿verdad, Denise? Sí. En Victorville, aquí. En esta área donde... Fíjate que yo antes trabajaba en una escuela que era todavía más lejos de quien pasaba esta área. Esta área tan media feita, pero... Yo no sé por qué si no era el box tan lejos de los otros. Habían puesto uno... Fíjate que antes teníamos una... Este... Un DC de box cerquitos de la casa. Estaba a dos cuadras de la casa. Pero, ajá, bien cerquitas, cuando Michael estaba más chico. Qué maravilla. Y lo quitaron, y lo movieron hasta acá. Pero, pues, sin modo. La única cosa que me gusta venir para acá, cuando traigo mucha hambre... Las pupusas. Es que enfrente de donde está el box, está un lugar de pupusas tan deliciosas. Lo malo que ya cerraron. Cierran a las 7. No, qué bueno que ya cerraron, porque ahorita yo no pienso comer pupusas. No, está muy noche. Unos chicken nuggets, sí. Se me tocan unos chicken nuggets. No sé por qué. Chicken nuggets de dónde? ¿Del McDonald's o del... Del McDonald's. Me gustan los de Wendy's. Lo único que no me gusta es el Sweet and Sour de Wendy's. Está medio rarito. Ah, no está tan bueno, ¿verdad? Este lugarcito de aquí no me gusta nada, amigas. Aquí pasan bien, recién los carros. Y aquí es donde me da pendiente cuando venga tu hermano. Ya fuese así tu hijo. Tu hijo, siempre iba a decir tu hijo. Tu hijo, mira lo bueno que tú ves mucha gente. Sí, llegamos al tiempo. No, hombre, como que está lleno de boxeadores. Mi hermano es boxeador. Ya estoy afuera, hijo, púrale. Ok. Bye. Te llego. ¿Tiene un perro adentro? Es que tienen perros adentro. No, no hay parking atrás. A ver. Ahí viene, mira. Ahí viene el maquito. Ahí viene Esperancito. Tranquilo. Es de corre y se va, dice. Estábamos grabando, Esperancito. Saluda, Michael. Saluda a mis amiguitos youtuberos. Entire. Entire, se dice que está cansado. Oye, señal detrás que tenemos que limpiar la yipeta. Algo dijo tu papá, no? Que que traíamos atrás. Sí, por todas las botellas que tiene recicladas atrás. Amiguitos, pues los pegó la hambre y pues aquí vinimos por los chicken nuggets. Chicken nuggets y de todo. Chicken nuggets y by chicken, que es lo que quería mi papá y pues de mis hermanos. Es lo malo que cuando trae uno hambre, todo se te antoja. Eso sí, pues como nada más comimos la sopita y ya no hicimos otra cosa, amiguitos. Pues nos pegó el hambre. Y creo que mucha gente también porque ya es tarde y hay mucha gente. Se apagó la yipeta. Se apagó la yipeta. Me descontrola esta yipeta. Me descontrola bien. Este sándwich de McRib is back. No se me entro. Fíjate que a mí nunca. A mí tampoco. Es carne de porco. A mí casi la carne de porco no. Me gusta. No pechón. Y el café este que tiene espuma para acá. Yo no soy de cafés así de dulces, pero se ve rico. No, yo tampoco soy de café. El otro día pedí el pumpkin spice iced coffee. Está bueno. Nunca me supo calabaza, pero está bueno. Me supo café nada más. Esa para que te vean. ¿Por qué me quieren ver? Ya me vieron. No ando arreglada. A ver si te quiere. Hola, hola. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Ay, ando bien fea, Deni. Y tú quieres que me miren. Dios de mi vida. Dios de mi vida.